Muy bien, te saludo, buenas noches, aquí es la Rafael Caraballo, el padrino del deporte, escritor y prensa deportiva. Primeramente Jason Vélez, felicidades, gran pelea. ¿Qué me puedes decir en lo personal? Realmente pues con lo que la gente esperaba, guerras de Jason Vélez, vieron la mejoría de Jason Vélez. Siempre hay cosas que corregir, se van a seguir trabajando, pero oye, mi segunda campanita con este hombre, con William, con Daniel Ramos, que está por ahí. Y de verdad que estoy bien contento con el trabajo realizado. Mi felicitación a Mercado, de verdad que Mercado. Quiero decirte aquí frente a las cámaras, se lo dije arriba. Jason Vélez perdió cuatro pelas corridas. Aquí hay poquita gente, nadie creía que él iba a hacer esto. Lo hicimos, Mercado, usted tiene una y se paró a pelear, usted es un guerrero, vamos para encima. Les demostré a la gente, un mensaje a la juventud, no se quiten. Papá Dios siempre tiene planes, no se quiten y vamos para encima. Excelente. Oye, la primera vez que hubo la caída, ¿tú pensaste que realmente se iba a parar después de ese golpe tan fuerte? Realmente pensé que no, lo vi bien lastimado del cuerpo, yo sabía que en pelas anteriores lo había enrojado del cuerpo y él mostraba que le dolía los golpes. Y de segunda caída también que tuvo un golpe también en la zona hepática. Sí, yo no, realmente no pensé que se iba a parar y me sorprendí que en el último asalto salió y vino a pelear en vez de bocear. Y como dije, mis felicitaciones para él. Me enorgullece haberle ganado a tremendo campeón porque a mí no me gusta decir que peleé con gente que no dieron la talla. Demostré que peleó con grandes peleadores siempre aún en mi derrota. Y Mercado no fue la decisión. Un invisto, campeón. Y aquí, yo soy nuevo campeón y quito un invisto como dije que lo iba a hacer. Oye, voy a agradecer y felicidades. Gran trabajo que hiciste con Jason Vélez. Antes de la pelea hablamos y me dijo, esta la vamos a ganar. Y así se hizo. ¿Qué me puedes decir lo personal cada asalto que venía Jason Vélez de ti? ¿Qué tú le decías? Muchos sentimientos he encontrado, ¿me entiendes? Porque, como ustedes saben, él ha peleado cuatro veces corridas. Mucha gente no tiene la espalda. Mucha gente no tiene la espalda. Pero fueron los... Esto tiene un propósito, ¿me entiendes? Y era que los que están ahora son los que tienen que estar, ¿me entiendes? Miguelo, la familia, Suriel, Ojo. Y ahora contestando tu pregunta, yo le decía que lo cogiera con calma, que no se fuera del plan de pelea, ¿me entiendes? Que siguiera trabajando el cuerpo. De vez en cuando le decía que cambiara los hurlos, que fue festivo, ¿me entiendes? No se desesperó. Hicimos el trabajo, de verdad que sí. Se notó, se notó. Oye, Jason Vélez, allá hablamos un poco sobre esto. Pero para el físico. No seguro, seguro que sí. Un campamento con él, tremendo trabajo que hemos hecho entre William y él, de verdad que estoy bien agradecido con los dos. Y vamos para encima. Sin duda que sí. Jason Vélez, allá hablamos. Que esta oportunidad era única para tu vida. Porque cambiaba tu carrera, te clasificas número 10 en el organismo ACMB y ahora eres campeón FECALBO. ¿Qué puede seguir para ti, Jason Vélez? Pues mira, tenemos que sentarnos a hablarles. Entiendo que hice esta pelea con Universal Promotion. Yo estoy sin promotor. Entiendo que tenemos planes con ellos. Y vamos a seguir trabajando y peleando y sentaremos a ver qué Universal Promotion tiene para mí en los próximos días. Y nada, lo que sea. Vamos a volver con más ansias que antes. Cuatro derrotas corridas y ahora eres campeón FECALBO. ¿Realmente cómo se siente, Jason Vélez? Oye, como lo dije, aquí no se trata de caerse, se trata de levantarse. Lo demostré. Lo demostré. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a las personas que Dios puso en mi camino, Miguel o Willy, Ángel Ramos. Mi familia siempre estaba ahí, mi sí o mi esposa. ¿Verdad? Que somos un equipo. Dios me demostró que yo solo no puedo. Yo pensaba que era yo y no era yo. Yo necesito un equipo como el que tengo. Y la gloria es de Dios. Y si solo uno puede, pues junto puede más. Y nada, se trata de no rendirse nunca. O sea, yo nunca pensé en quitarme. Yo nunca pensé en no hacerlo. Estoy trabajando duro y aquí estamos, oye. Esta noche se sorprendieron. No vieron nada todavía. Sencillamente vieron a Jason Vélez, pues, que volvió a ser parte de lo que era con unas pocas mejorías y van a haber muchas más mejorías. Oye, me gustaría que mirando a la cámara le enviaron a los fanáticos. Es tu tiempo lo que quieras decir, campeón. Oye, primero que todo, esta es la era de la maravilla. Y después quiero decirle, mira, que de verdad que gracias a todos quiero agradecerle primeramente a Universal Promotion por darme esta oportunidad. Como dije, seguiré trabajando con ellos, a ver qué planes tenemos en el futuro. Y fanáticos, gracias a los que me apoyaron, a los que no creyeron en mí. Nada, no los culpo. Obviamente, pues, no es fácil ver a Jason Vélez caer cuatro veces corrida. Por aquí estamos. Y los que están desde un principio son los que están. Los que vienen por añadidura, pues, se recibirán. Pero aquí estamos, para largo. Vélez, mucho éxito en tu carrera. Te deseamos lo mejor. Gracias. William Elessi, demostrando cada paso que da, que es grande. De verdad que sí. Mucho éxito para ustedes. Gran equipo, de verdad. Gracias, Padrino. Siempre, ¿viste? De los pocos.